La Secretaría de Juventud de la Alcaldía de Medellín agrupa a más de 12.000 jóvenes con su Estrategia de Clubes Juveniles, que busca fortalecer, consolidar y visibilizar el trabajo de chicos que hacen parte de la transformación de la ciudad. Con su proyecto Bolívar en Falda, en conjunto con un grupo de amigas y el apoyo de la Secretaría de la Mujer, Margarita trabaja para reivindicar y visibilizar procesos y personajes empoderadas del feminismo en Medellín. Me llamo Margarita Restrepo y soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Me encanta la fotografía, me encantan muchas cosas, pero sobre cualquier cosa, soy una apasionada full por los derechos de las mujeres. Yo siempre ando de falda, porque es mi forma cotidiana de protestar, es mi forma de reivindicar el derecho que tenemos las mujeres sobre nuestros cuerpos, no solo sobre la manera de vestirnos, sino también sobre nuestros derechos sexuales, como el aborto y nuestra sexualidad. El feminismo lo que hace es velar por la equidad de derechos entre hombres y mujeres. El hembrismo, por el otro lado, que ya raya en la radicalidad, habla más bien de la agresión hacia los hombres y hacia la idea de que las mujeres somos superiores. Entonces, el feminismo opta por la equidad, el hembrismo opta por la idea de que las mujeres somos superiores. Para mí la condición de ser mujer y ser feminista permea todas las esferas. Es decir, que para mí es el hecho de estar en la calle también con otro tipo de mujeres, así vengan de contextos diferentes. Por eso hoy estamos en la Plaza Botero, donde he adelantado varios trabajos con trabajadoras sexuales y con otro tipo de mujeres que me inspiran todos los días. La Plaza Botero, Hola, te pregunto, ¿cuál es la tela más barata que tienen? La cabardinita. Listo. ¿Y tienes linoflex también de pronto? Sí, señora. ¿Dónde? Gracias. Hola. Hola, te pregunto, ¿tienes gabardina de pronto? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿El color es pastel? Pues más bien poquitos. Tengo el base, tengo este... Naranjadita. Sí. En vez de el pastel son muy bien difícil los colores. No es como tan común. Ah, bueno. También poquitos. Eso es de 1.50, ¿cierto? De 1.50 de año. Listo. Bueno, no, perfecto. Te los dejo vistos. Bueno. Mil gracias. ¿Otra otra calidad le sirve? No, el... ¿Qué vas a hacer? Es para unas fotos. Es de fondo de unas fotos, entonces la idea es que sea como barato. Es como lo principal. Muchas gracias. Esta, por ejemplo, se vería hermosa. ¿Y de qué se trata lo de las fotos? Bueno, las fotos que estoy haciendo son con mujeres afroindígenas que han llegado a Medellín por desplazamiento forzado. Entonces la idea es capturar como parte de la identidad de ellas. Son retratos en tres partes. Uno del rostro, otro de un objeto que ilustre esa identidad y otro de los pies. Porque finalmente es los pies con los que andamos, con los que llegamos a esos nuevos lugares y con los que emigramos. Entonces estamos haciendo eso. Obviamente es un proceso de entrevista muy largo. Y lo normal es que yo pues muchas veces vengo con ellas mismas y les pregunto, listo, ¿qué color te gusta a vos? ¿Qué significa este color? Entonces miramos con las pieles de ellas cómo se ven. Entonces, bueno, eso es un proceso, pero a mí me encanta pues todo este tema acá en el centro. Gracias. 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 No, usted está muy linda, no se preocupe. Gracias. 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 Nosotros nos mudamos cuando yo tenía 7 años. Acá. Sí. Y todavía continúa así hermoso. Imagínate. Y para mí este apartamento también fue muy, fue importante en mi vida porque era también la promesa del perrito. Entonces siempre eran, Margarita, cuando nos pasemos te compramos el perro y yo y el perro y el perro. Y ya ahí está Luna tirada. Por allá tiene 16 años. Entonces para mí esto, más que los espacios amplios, era tener la perrita. Sí. La promesa de niña de tener la mascota. Qué lindo. Sí. Sí. Pero bueno, te cuento de las fotos. Sí, contame, contame porque me interesa. Bueno, entonces sentémonos pues como para que estemos tranquilas. Gracias por incluirme ahí en las fotos porque es que… La colada. La colada, el chanchullo, la metida. No, no, no. El conejito. Nada, la confidente, la que más quiero, la que… con la que le puedo decir, venga, hagamos las pruebas y yo sé que no se va a enojar. Sí. Entonces nada. Y tu historia a mí me interesa mucho. Tú eres una mujer que yo admiro profundamente y de la que aprendo todos los días, entonces imposible no tenerte en las fotos. Ay, tan linda. O sea, imposible. Yo la voy a poner en un lugar bien bonito, así de mi habitación. Viva, empoderada. Sí. Sí, porque es que va a tener tres momentos muy especiales. Si por mí fuera ponía la cabeza de la niñez, pero no la tengo. Pero ya hace rato… Bueno, ya hace rato pasó por ahí. Bueno. ¿Por qué? Eso está en la mirada. Porque eso conserva como lo niña, lo que no… pues esa inocencia o esa niña es robada. Claro, claro. Sin duda. La parte del libro es lo que soy ahora, esa parte del segundo momento. Incluso no sé ni qué libro abrir o tener en las manos que me represente. Es el símbolo del libro en sí, el libro como objeto. Exacto. Y los tacones de cristal, porque es que ellos me cargaron por mucho tiempo. Con esos bailé, topetí cabeza, se los intentaron poner. Entonces hice muchas cosas. Claro, claro. Te defendiste. Me valieron 170 mil pesos en el hueco. Y parecía una princesa en mis zapatos de cristal en mi reino nocturno. Una diosa caminando. Sí. Entonces por eso es tan importante. Es muy representativa la foto. Y además es lo que estás haciendo con las otras mujeres. Me parece muy bacano. Ellas también van a tener su fotografía, ¿cierto? Claro, claro. Y su objeto y… Es que es lo que yo te digo, son esos tres momentos. El rostro, porque la mirada es digamos… Bueno, esto es muy cliché, pero son las puertas como el alma. Sí. Un objeto de identidad y los pies, que como te digo, son mujeres que emigraron a Medellín. Finalmente son los pies con los que uno anda por la vida y con los que uno migra. Entonces… Es verdad. Y para ti también es perfecto, porque tú eres una mujer que ha migrado, eres una mujer que ha transitado muchos caminos en la vida y que finalmente nos cruzamos. Ay, sí, yo te quiero tanto. Entonces, yo soy muy bajita, entonces voy a traer una silla. O cómo hacemos, a ver. María, usted que es más alta, ayúdeme a poner esta tela. Una, dos y tres. No importa, eso se estabiliza, yo ya lo conozco. Sí. Sí, sí, sí. Que no se nos vaya a caer encima. El invento de… El Frankenstein. Sí. Eso ya, ahí quedó súper bien. Este es mi color que te dije. Eso. No, yo debí ese rosado en las telas y yo dije, esta es Mari. Esta es Mari. Voy a ponerle unas pinzitas. Listo. Para que no se ruede, tenerme la tela ahí para que no se vaya. Ya. Yo acá tengo las pinzitas de ropa. Bueno, para mí es la primera vez que yo, pues, más allá de un trabajo de la universidad o cualquier cosa, dije, yo quiero ver a estas mujeres reflejadas así. Quiero… Quiero… ¡Ay! Se dañó la pinza. Quiero… hablar de otros tipos de feminidades diferentes a las que he conocido toda la vida. De la mujer del poblado, de esto y de lo otro. Entonces, para mí es como el primer acercamiento hacia otras formas de ser mujer. Pero el primer acercamiento directo en el que ellas me dan como la confianza de capturar sus vidas y… Y pues que hay un intercambio profundo ahí entre fotógrafo pero también entre mujer y… ¿La pusiste? Sí. Sí. Así como… Además, a mí me parece, o sea, Margarita, uno contigo es como estar hablando… O sea, no es porque tú… No es porque yo voy a la Comuna 8 y no porque… ¿Cierto? O sea, porque seamos de diferentes lugares, pero… Yo me siento con vos tan a la par, tan horizontal. Somos de igual a igual. Porque… Pero todo el mundo no es así. Usted es un amor. Usted es una persona muy… Muy sensible. Ella es un pan. Ella es un pan dulce. Es que es muy bella. Solamente con la mera sonrisa lo irradia uno. Lo contagia. ¡Qué tan linda, Mari! Entonces, yo le decía a ella… Que volé… Por ejemplo, volé… Bolíban en falda. Yo le decía… Una vez nos sentamos… Y además acababa de comer pollito porque nos encanta ir a comer pollito. Las dos. Entonces, yo le decía a ella… Estábamos muy llenas. Y… Y… Bueno… Y luego con un viaje de uñuelitos y unos cafés. Y yo le decía… Ella estaba como cabizbaja y yo le dije… Hágame el favor. Usted se para y deja… Deja esta situación. Porque es que… Usted lo que ha hecho… La revolución que usted ha hecho… No la ha logrado nadie. O sea… No cualquier culicagadita vaya pues y revoluciona todo el mundo y hace eso. No. Usted ha logrado lo que muchas no han logrado. Y se ha mostrado, Margarita. Y eso es algo muy potente. Y ella… Y ella tuvo en ese momento fuerzas para seguir. De pronto no por mis palabras o por lo que sea. Porque venía de un estado… Pues estaba triste. Pero yo no. Yo me siento orgullosa de mi Bolívar en falda cada que la veo. No. Por tus palabras. ¿Verdad? O sea, es que… Eso es lo bonito de esto. Que nos damos fuerza entre mujeres. Vengamos de donde vengamos. ¿De donde vengamos? Nos damos fuerza. Y eso es lo más lindo de todo esto. Sí. Entonces… Bueno, esto… Escogiste el color. Muchas gracias. Sí. Entonces, bueno. Yo quiero aclarar que esto es un experimento. Y Mari siempre ha sido como la primera en darme como ese… Pues en darme la confianza de hacer experimentos con ellas. Porque hay otras mujeres con las que yo soy cercana. Pero no me siento en esa confianza. Entonces, bueno. De eso es. Entonces… Ven, yo saco la cámara. Sí. Esto hay que templarlo… Ay, qué pena. Bastantico. Sí. Para que quede… Para que la tela quede… Para que no se vean las… Listo. Entonces, voy a acoger… Bueno, Mari, entonces… La idea es que estemos conversando. Que tú estés tranquila. Y… Las primeras fotos que yo tome esas no van a quedar. O sea, lo importante es que tú estés tranquila. Y… Estas fotos no son para mí. Estas fotos no son para ti. Entonces… Eh… Bueno. Empecemos por arriba. El rostro, sí. Bueno, eso es un ensayo. Correcto. Yo así de fea y de momia no voy a venir a hacer fotos. Tengo que quedar muy diva. Tienes que estar diva, empoderada. Estés maquillada, no estés maquillada. Bueno, como van a hacer, por ejemplo, el rostro, por ejemplo… Perfecto. Entonces, ¿tú cómo quieres que te perciba la gente? O mejor dicho, ¿tú quién eres? Lo que pasa es que… A mí… Por ejemplo, casi siempre en las fotografías… Yo río y cierro los ojos. Ajá. O me río… Con los ojos. Quedo con los ojos siempre cerrados. Pero no sé, yo pienso que como… Como ese… Y salga en el momento. Perfecto. Eso es lo que yo necesito. Mari natural. Mari chismoseando con la parcera. Pero usted… ¿Usted le va a hacer retoque a las arrugas? Porque es que yo no quiero verme arrugada. No, señora. Yo no le hago retoque a nadie. No. Ninguna mujer que yo fotografío necesita retoque. Todas son hermosas. No, soy tú, Margarita. No, divina. Entonces, vamos conversando y yo estoy tomando fotos. Pero pues estamos acá. Chismoseando del ex. Del que vino, del que no estaba. Sí. Del que amagó pero no apareció. De… Ay, sí. De mi amor. De tu amor. De… Del que casi fue pero que no alcanzó. Entonces, tranquila. O sea, tenés unas aretas divinas. Viva empoderada. Y un helado. ¿Ah? Y el helado. A ver quién va, quién va y quién cae. Listo. Regálame una seria. Pues como… Ay, es que es tan difícil. Poneme seria. Usted quede muerta de la risa, mija. Como una cabra loca. Ah, sí. ¿Quién habla de cabras? ¿Ah? A ver. Listo. Entonces, ahora… Tú me habías dicho que uno de los objetos importantes era el libro. Sí. Entonces… Eso. Hermosa. Bueno, te voy a contar un poquito del libro aquí. Cuéntamelo. Me lo prestaron hoy en una corporación que trabaja en contra de la trata de personas. Ajá. Entonces, este libro yo creo que no es de este país. Ajá. Lo trajeron porque se lo dieron a la persona que… que lidera pues la corporación. Ajá. Y en la que yo hago parte sí por ser víctima de trata. Ajá. Que yo te he contado. Ajá. Entonces, como quiero hacer una investigación de… acerca de… de las mujeres trabajadoras sexuales que han sufrido violencia dentro del marco del conflicto y no hay memoria de ellas. Entonces, me estoy empapando de varios libros que tengan que ver con la prostitución, con el feminismo también. Importantísima. De que las mujeres trabajadoras sexuales… Todo esto, todo esto lo estoy… estoy empapándome de ello. Entonces, me prestaron este hoy. Se llama Putas, Activistas y Periodistas. Entonces, aquí hay muchas historias buenas, pero vamos a abrirla donde dice Margarita. Porque aquí hay una Margarita. Aquí hay una Margarita tomando las fotos. Qué belleza. Libertad. Espérate. Marilín. No importa. Entonces, la idea es, sí, como ver la… la… la portada del libro, pues… eso. Eso, en ese caso, no importa que no sea tan espontáneo. A mí me gustaría mucho. Así. Como el amor que le tengo a los libros. El abrazo, claro. Sí. Perfecto. Ahí está perfecto. Porque se ve el título y se ve el abrazo. Espérame. Aléjate un poquito de la tela para que nos quede el fondo. Eso. Divina. ¡Madre, no! Esto va a quedar… Bueno, cambiemos el nombre. Sí. Está listo. Estupendo tale. Ok. Estupendo carne. ¡Nada! Sue ¿A qué punto querés llegar cuando tengas una colección amplia de todas estas fotografías? ¿Cuál es la meta final? La meta final es hacer una exposición con todas estas mujeres, que ellas estén presentes Y digamos que mi fin último es que ellas sí se vean reflejadas ahí Porque más que unas fotos para mí, son fotos para ellas Y también cómo crear esa visibilización y esa conciencia de que las mujeres somos diferentes Y que somos bellas, no solo por nuestra apariencia física, sino también por nuestras historias Y cómo hemos dado frente a esas historias Por ejemplo, María a mí me parece una mujer bellísima No solamente porque es una mujer físicamente muy linda Sino la forma en la que le ha hecho frente a todas las cosas que le han pasado en la vida Entonces, por eso es que yo hago casi todo Para mí es lo más importante Aquí está María en su proceso de reivindicación Lo que implica un libro para ella, lo que es ella Lo que implica la escritura como forma de resistencia Y finalmente todo es hecho con un fondo que uno hizo en la casa Con tres telas de cinco mil pesos Pero que son con todo el amor y que son con toda la intención Y finalmente todo es que yo hago casi todo Entonces, lo que yo descubro como cuando ya estoy editando fotografías Es también como un contacto más íntimo Porque uno cuando está tomando las fotos está en caliente Uno está como con pena de la otra persona No hacerle perder el tiempo Pero a la vez que sea algo realmente íntimo Que se sientan cómodas Entonces ya es ver como qué fue lo que salió de ahí Y es muy bonito porque uno se da cuenta de muchas cosas Por ejemplo, una vez me pasó que tomé una foto en Parque Berrío De unas indígenas pues haciendo como una manifestación muy bonita Cultural, tocando instrumentos Y cuando llegué a revelar a la casa Me di cuenta de que había un hombre acosando a una de las mujeres Y no lo había visto en ese momento Entonces es como una segunda mirada de esas fotos Y ya es algo como más propio De cómo puedo construir esas fotos Cómo puedo unirlas Cómo las voy a presentar Para ser fiel a lo que esas mujeres me han contado Entonces por ejemplo Vos juntás esta foto Que es una posición como muy No es natural Pero yo pienso que dice mucho de Mari Está esta foto Que es el libro que tiene un significado muy profundo para ella Porque ella misma está escribiendo un libro Y es algo de lo que ella no tenía acceso cuando era una niña Porque le decían que eso era para ricos Y está finalmente esta foto Que es el parado que tiene Mari siempre Entonces ahí se forma un tema de identidad muy bonito Porque es que es el rostro Es la cara que yo le doy al mundo Es el objeto que significa algo para mí Que me identifica y que identifica mis luchas Y son los pies Que finalmente es el instrumento Con el que transitamos los caminos de la vida Y también con el que emigramos hacia la ciudad Bueno, Bolívar en Falda Es un colectivo feminista universitario Que se dedica a denunciar y a visibilizar Las violencias basadas en género Dentro de los espacios universitarios Entonces tenemos una rama que es jurídica Que es todo el tema institucional Y otra rama que es de comunicación O sea, de opinión pública Entonces somos un grupo multidisciplinario De cinco mujeres De diferentes carreras Que trabajamos juntas Entonces tenemos abogadas Yo soy la comunicadora Tenemos una diseñadora y una trabajadora social Entonces es muy bonito Porque es un trabajo en equipo todo el tiempo Lograr que las universidades, por ejemplo En este momento Empiecen a tener esa sensibilidad Respecto a tener protocolos de atención Para víctimas de abuso sexual Entonces, por ejemplo En estos días ocurrió algo pues en la UPB Muy complejo Y cuando fueron a poner un proceso disciplinario Para el agresor No había recursos para ponerlo Entonces, por un lado Le estamos pidiendo a las universidades No solo la UPB Sino de todo Medellín Que empiecen a establecer esos protocolos Y por el otro Estamos buscando hacer pedagogía Y sensibilizar Especialmente a la población joven Respecto a la equidad de género Entonces digamos que las redes Han sido una plataforma para ambas Porque por un lado estamos denunciando Y estamos denunciando Con un respaldo jurídico Porque tenemos abogadas Que son maravillosas Y por el otro lado También estamos haciendo pedagogía Sobre qué es la equidad de género Y por qué es importante Este es el perfil que tenemos Aquí hay unos podcasts Que hicimos con ONU Mujeres El año pasado Y nosotras principalmente Estamos publicando testimonios Que son cortos Pero que son disientes Entonces Por ejemplo Les voy a mostrar uno Que nos impactó muchísimo La materia Te puede quedar en cuatro Si quieres Pero debes hacer varias cositas Si no quieres Puedes mandarme A una de tus amigas Para que tenga sexo Conmigo por ti Le escribió un profesor A su alumna Sabiendo que esta Estaba teniendo dificultades En su materia Entonces son ese tipo de cosas Son testimonios anónimos Pero que son disientes Y que dan cuenta De la violencia A la que nos enfrentamos Todos los días Las mujeres en la universidad Por ejemplo Estas fotos también Ahí está el enlace profundo Entre la fotografía Del activismo Estas fotos Las tomé yo Durante la marcha Del 8 de marzo Que nos fuimos juntas A marchar Aquí estamos nosotras dos Esta es la diseñadora y yo Tenemos las camisetas Y todos las mandamos a hacer Y estamos juntas Tomando fotos Y dando cuenta De lo que es como La lucha feminista Y bueno Ese mismo día También estuvimos Con la secretaría De las mujeres Que fue muy importante Para nosotras Hablando sobre La paridad de género En las empresas Entonces es muy bonito Porque ahí es como Uno ve directamente Como el gobierno Apoya las iniciativas Y digamos De manera directa O indirecta Los sueños Que uno tiene De una sociedad Como más equitativa Y más justa Con la mujer En Medellín Actualmente Se tienen 812 clubes Intercambiando experiencias Fomentando Y orientando Saberes Desde varias áreas Del conocimiento Tan diversas Como la que Trabaja Margarita Trabaja Margarita Trabaja Margarita Trabaja Margarita Gracias por ver el video.